Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar un poquito de literatura japonesa. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar un poquito de literatura japonesa. Tenemos el Marzo Asiático y aquí, a la vuelta de la esquina, ya sabéis que esta es una iniciativa que creó la maravillosísima Magrat hace un par de años. Yo me he sumado todos los años, he hecho vídeos recomendándoos lecturas, tenéis cantidad de recomendaciones mías para este mes de marzo, este año también me sumaré, tengo ya algunos títulos ahí pensados. Y hoy quería hablar un poquito de literatura japonesa y recomendaros cinco títulos que creo que son ideales para empezar a leer autores y autoras japonesas. Este vídeo viene también un poco al hilo de ese vídeo que subí a finales de año, creando un poco, intentando crear un consultorio literario, ¿no? El famoso vídeo de libros para salir de nuestra zona de confort. Por qué me dijerais autores o géneros que no os atrevéis a tocar y yo intentar daros alguna recomendación para empezar por ellos. Ese vídeo lo tengo hecho sobre el papel, espero grabarlo próximamente, ahora que el canal va cogiendo ritmito otra vez. Pero sobre todo, muchísima gente habló de los japoneses, del trabajo que le cuesta, de la pereza que le da y creo que este es un buen vídeo, con cinco recomendaciones muy buenas y muy cortitas, porque son todos libros muy cortos que pueden estar muy bien. Lo primero que tenéis que hacer cuando vayáis a leer o un autor o autora japonés es despojaros de la idea de que vais a leer algo con tintes occidentales. Es una cultura completamente distinta. Ya sé que puede parecer absurdo, pero los primeros libros que lees suelen resultar muy chocantes porque es que es algo completamente diferente. Podéis leer autores japoneses que escriban sobre historias occidentales o sobre la cultura occidental, pero creo que él conquesta el leer libros que estén ambientados en Japón y en la cultura japonesa, una cultura que nos es tan ajena y tan diferente. No esperéis encontrar libros con, o por lo menos los libros que yo he leído, con una trama como con mucha acción, son libros que son muy pausados, que parece que no está pasando nada y están pasando muchas cosas. Yo creo que también con mucha atención por las descripciones, por la naturaleza, por lo que nos rodea y yo no sé por qué, es una literatura con la que caso muy bien y que periódicamente necesito. A mí es una literatura que me relaja mucho, que es algo que yo de por sí ya necesito bastante, porque normalmente voy muy acelerada. Entonces, la literatura japonesa es como que me calma, que me relaja la mente, no sé, es como muy desestresante. Entonces, hay que leerlo con la mente abierta y con ganas de enfrentarnos a algo distinto y de disfrutar de algo distinto. Ayer veía un vídeo de Repelling Boy Books, que os voy a dejar por la i, en el que hablaba de Han Kang, que es coreana, no es japonesa, pero lo que decía me servía para lo que estoy ilustrando ahora y es que no se podía leer a Han Kang esperando encontrar algo occidental y que muchas de las críticas que él veía de la autora se centraban en que los libros no eran suficientemente occidentales, es que ella no es occidental. Entonces, hay que leer la literatura japonesa y hay que leerla, pues eso, sabiendo lo que estamos leyendo y dónde nos vamos a meter. Creo que se puede disfrutar muchísimo, que hay títulos preciosos, que es una literatura completamente diferente. Ya os digo, hay que casar con ella, pero desde luego, la verdad es que yo encajo muy bien con los japoneses. El primer libro que me gustaría recomendaros es Bochan, de Nasume Soseki. Está escrito en el año 1906. Yo no lo he leído, leído de leer con los ojos. Está publicado por la editorial Impedimenta y yo lo escuché en audiolibro y lo disfruté muchísimo. Lo escuché por recomendación de Magrath, porque ella lo había leído, lo había recomendado en el canal y es un libro muy divertido, divertidísimo. Yo me reí con Bochan a carcajadas. Nos va a contar la historia de un hombre, de un joven, que ha vivido como muy mimadito en su casa y muy querido en su casa y que va a tener su primer trabajo y es un profesor. Y lo mandan a una escuela que está en una isla, en un pueblo rural, en una isla muy alejada. Y vamos a ver qué es lo que le pasa cuando llega al colegio. La ristra de personajes súper raros con los que se encuentra. Y la horda de alumnos a los que tiene que instruir que se dedican a hacer a la vida imposible. Es que de verdad, me reí mucho. Es un libro muy divertido, es cortito y rompió un poco lo que yo esperaba de él. No esperaba encontrarme un libro japonés tan divertido, que habrá de todo como en botica, pero claro, como tenemos esos prejuicios y esas ideas montadas en la cabeza, no esperaba para nada encontrarme con lo que me encontré. Me gustó muchísimo, creo que es un libro ideal para empezar a leer autores japoneses y os lo recomiendo un montón. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es El rumor del oleaje de Yukio Mishima. Este libro se publicó en el año 1954. Yo lo leí en el marzo asiático del año pasado y al final fue un libro que pasó sin pena ni gloria, pero porque el marzo asiático del año pasado nos pilló con el confinamiento, la llegada del COVID y todo eso. Y no es un libro del que yo haya hablado demasiado y me encantó. Me gustó muchísimo. El libro no tiene nada. Es una historia de amor entre dos adolescentes en un pueblecito pesquero, en una isla de Japón y ya está. No tiene mayor historia. El libro además es muy corto, se lee en dos tardes. Pero es tan bonito, tan relajante, que estás escuchando el rumor del océano durante todo el libro. La naturaleza tiene un componente muy importante. La noche, la luna, las mareas. Es que casi puedes oler el salitre. Es que es un libro muy bonito, muy delicado, muy especial. Ya os digo, yo no he hablado de este libro prácticamente nada porque lo leí en marzo del año pasado y teníamos todos la cabeza volada. Pero a mí, la verdad es que además, en el momento en el que lo leí, que estábamos encerrados en casa y estábamos tan agobiados, me sirvió de tanto. Fue un catalizador muy bueno para salir de casa sin necesidad de salir. Porque al final estábamos encerrados en casa y todos con muchísimos problemas. Y la verdad es que es un libro que me encantó. Muy pausadito, con mucha naturaleza, con mucha descripción. Pero es verdad que tiene un ritmo lento. Y si no os gusta la literatura lenta, pues a lo mejor no os entra muy bien. Pero como es cortito, yo creo que es un título ideal para empezar a leer autores japoneses. El siguiente libro que también os quiero recomendar es Kitchen, de Banana Yoshimoto. Este es muy, muy, muy conocido. Y muchos de vosotros y vosotras probablemente lo habréis leído. También es ideal para empezar a leer autoras japonesas. Es muy cortito. Está publicado en el año 88. Y es más bien como un relato corto y habla sobre la pérdida. Vamos a conocer la historia de una niña que se queda sola en el mundo cuando fallece. Su abuela vive en una casa sola y ella se refugia en la cocina y vive constantemente en la cocina. Un día aparecerá en su vida un muchacho que le invitará a vivir a su casa. Ella se va a vivir a su casa y empieza a vivir con la familia, con la madre del chico y con el padre del chico. Y ahí vamos a conocer un poco la historia de la familia de este muchacho que le invita a vivir a su casa. Que es preciosa la historia de sus padres. No os voy a contar mucho porque es muy cortito y sería de estriparlo. Es muy bonito. Es un libro que habla sobre la pérdida, sobre los sentimientos de dolor, sobre la incapacidad que tenemos muchas veces para decir lo que sentimos. Que yo creo que son un poco temas bastante recurrentes de la literatura japonesa. Es una delicia y es nada. Eso se lee en una tarde y yo creo que os puede encantar. La siguiente historia que os quiero recomendar es La dependienta de Sayaka Murata. Que está publicado en el año 2016 por la editorial Duomo. Y a mí particularmente La dependienta me encantó. Me gustó muchísimo. Se lee también en una tarde y es un libro muy extraño. Vamos a seguir a una mujer que trabaja en un supermercado, estos que hay en Japón. Que están abiertos las 24 horas del día. Está soltera, nunca ha tenido pareja, no tiene hijos. Y eso es algo que choca diametralmente con su entorno, con la cultura japonesa, con lo que marcan los cánones y la sociedad. Es una mujer muy extraña. Es una mujer que necesita orden, que necesita disciplina, que necesita que todo esté planificado en su vida. Y parece de alguna manera que tiene como una especie de síndrome, yo no sé si como un Asperger, una especie de autismo. En algunos momentos parece que le pasa a eso durante todo el libro. Y es un libro que habla sobre cómo no tenemos que ser todos iguales. Cómo cada uno puede ser como le dé la gana. La sociedad puede editar las normas que quiera, pero luego cada uno es como es. Y tenemos que aceptarnos y aceptar a la persona que tenemos al lado tal y como somos. Es un libro que habla de la capacidad de la mujer para escoger cómo quiere vivir su vida sin necesidad de tener que plegar a nadie. Y la verdad es que a mí es un libro que me pareció súper japonés. Muy extraño, porque luego el final es muy raro. Pero es el típico libro raro que a mí particularmente me encanta. A mí me gustó muchísimo. Es un libro muy cortito y que periódicamente suele salir en Kindle Flash. O sea que estar atentos porque a lo mejor lo pilláis baratito. Y luego la última historia de la que me gustaría hablaros es El cielo es azul, la tierra es blanca. Que está escrito... Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.